Buah, voy a sacar el salavidad de María del Calvo. Gracias. Mirá cómo sabés que te voy a hacer. Claro que cuando estás consultando, lo primero que haces es sacar el salavidad. Yo ya lo haces más fácil. Mirá que... Seguías teniendo vos. Sí, lo mando a la oficia de tanto. Mirá que lindo. Un grande, ¿eh? Bueno. Entonces... Bueno. No voy a tocar. No, no, está todavía. Un guñao que se llama Santiago, que tiene un cinturón de los caballos. Ese día había lecciones. ¿De dónde va eso? ¿De dónde va la boleta? Se lo voy a dar a... Se lo voy a dar a francamente franco, ¿eh? Falta de confianza. No, no es falta de confianza, es simplemente... Sí, es falta de confianza. ¿Cómo fuiste? ¿Cuánto le cobraste en dólares al pobre? Me sacó la diente y no le pude cobrar. ¿Cómo, cómo? ¿Te sacaste qué? Eso así no le pude cobrar. ¿No le pudiste cobrar a última punta? Pero viste la felicidad de él y eso te hizo feliz. Eso a las cuatro de la tarde, esa telenovela es buena. Es una chica que se enamora del tipo que tiene los dientes de tiburón. No puede pasar rating, ¿eh? Bueno. Entonces le pide el Citroën porque había elecciones y yo no voy a votar. ¿A quién voy a votar? ¿A quién voy a votar? Bota, bota a la pelota. Es una frase de Vila, ¿no? No, le prestaba el Citroën. Bueno, le agarró las cañas, pongo otras cañas, pongo la pescada, qué sé yo, pero ahí voy a la ruta a Lobos. Esa parte de Lobos es muy real porque yo siempre fui a Lobos a pescar. Bueno. Entonces fui a Lobos y le dije, psss, 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 psss. No es la cosa de letita, sino que la goma se pichó. Se pichó hasta que lo parió, se me quedó hijo de puta, siempre me hiciste mierda, agarra otra rueda, la otra rueda se ven los alambres que sale, o sea, que está destrozada. Está la parte espectacular. El efecto extraordinario. Entonces agarra la goma, el gato, saca la goma y a caminar, a encontrar una estación de servicio. Y le dije, voy a hacer la pantónima de caminar, nunca me salió bien, pero no. Esa cosa. Bueno. Luego el camino y yo me encuentro, ¿dónde está la estación? Y me encuentro con una chica, muy linda, Elizabeth Taylor. Y me dijo, me quise saber, vos sabés, no, me diría algo así. Y me dijo, me diría, me diría, me diría eso, me diría, me diría para allá, para el otro lado. Ah, sí, me dijo, nunca me dijo que no era Elizabeth, sino que me di indicaciones, son cuatro kilómetros a la derecha, capaz que eran tres, pero para el cuento hay que ser cuatro, una rotonda a la derecha, se incluyó de diagonal, es un árbol que es un escalito lleno de loros, porque ahora está todo lleno de loros. Y llegás, y ya está. Sí, gracias, el hizo de ser atado. Voy caminando. Ya, vos con un solo pie, porque no te vas a hacer. Voy para allá. ¿Cómo era el cuento? Y voy para allá. Y de pronto, sobre mi cabeza, ¿qué es eso? ¿Qué? Mal que lo hago. Lo que hago muy bien, pero voy bien. Sí, ya sabes. De pronto, lo acabo muy bien. Es la invitación del pavo. ¿Te lo hice alguna vez? No. Lo voy a hacer y después sigo con el cuerpo. Ah, 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 ah. Bueno, pues sigo. Tic, tac, 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 de mi delicótero. Y es muy lindo, pero es de la policía. Porque está alto, y entonces uno lo puede repudiar. Lo que pasa es que uno siempre tiene una economía hecha de la policía. La coche, toda la puta que te padeaba. Yo te lo puedo tratar. Pero sigue bajando. Tic, tac, toc, 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 toc. Y me dice unos cuatro monos, pero ¿cómo sería una descripción? No sirvo para eso, pero sería como esa gente que pasa las montañas, pasa montañas, se llama. Che, piquetero, ¿a dónde vas, hijo de puta? No te alcanza con los planes trabajar, qué sé. No, no, si yo no soy piquetero, no. Y la policía, guau, 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 guau. ¿Quién lo imita bien a eso? La policía, nadie. Bueno, te lo viene uno. Y el otro, uu, 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 uu. Me la dan. Uu, 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 uu. Me la dan. Yo no soy, uu, uu, no, yo no soy piquetero, soy hincha de los rojos. Peor, peor. Uu, uu, uu. Y la rueda, me acuerdo. Que rueda hacia un lugar, como un charco negro, de barro, como feo. Y de ese barro sale una mano con signos como políticos, como signos así, así. ¿Hay algún otro? Así, así. Y yo no, 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 no soy piquetero, dije. Yo no soy piquetero, soy piquetero, soy piquetero. Gracias.